hoy tenemos con nosotros una de las tres bicicletas de edición especial con las que los franceses de la pierre celebran sus 75 años de vida de la marca la xrm de cross country y maratón que se suma a la overvolt am eléctrica y también a las helios sl de carretera tres bicicletas que comparten esta decoración especial negra y dorada o cobre muy elegante como decíamos conmemorativa y también con unos montajes que difieren un poco del resto de modelos del catálogo en 2022 la pierre ha rediseñado la xr su bicicleta hasta ahora más conocida de cross country y maratón como he dicho antes y ha dejado atrás el diseño anterior que lo recordaremos por ser bastante peculiar al tener unos tirantes que envolvían toda la zona del amortiguador también un tubo superior con una forma un poco de chepa o de joroba y también puede utilizar un sistema de articulación tipo hostling entre vainas y tirantes ahora en el nuevo diseño apuestan por unas líneas un poco más convencionales y más habituales en este segmento de bicicletas entre muchas marcas con un amortiguador en línea entre el tubo superior y los tirantes y también por el uso de una trasera que recurre a la flexión de los tirantes como punto de giro en lugar de una articulación la marca divide esta familia de bicicletas de cross country y doble suspensión entre dos líneas las xr con 100 milímetros de recorrido en ambas suspensiones y más pensada hacia un uso competitivo por tanto con un montaje más ligero y luego están las xr m con 120 milímetros de suspensiones y con un enfoque más hacia el down country o simplemente hacia el maratón de hecho de ahí viene esa m del final del nombre lo curioso de este modelo 75 aniversario es que en él la piel ha intentado tener algo así como un puente entre estas dos familias y cuenta por tanto con un recorrido de suspensiones intermedio de 110 milímetros tanto en el cuadro como en la horquilla y a su vez cuenta con un montaje que es una especie de mezcla de características entre lo ligero por un lado y lo robusto por otro como ya he dicho el cuadro es completamente de nuevo y rompe un poco con las líneas anteriores aunque en base sigue un esquema parecido uno de los principales motivos de este cambio no es otro y es al que ya estamos acostumbrados a escuchar en otras muchas marcas que el poder llevar dos bidones de agua algo muy importante en cross country y maratón y por otro lado también es muy importante la rebaja de peso a la que lo han sometido la cifra que han anunciado está en la línea de los dos kilos en esta versión tope de gama con el carbono team que es como han bautizado a su carbono superior 2 kilos 38 gramos para ser totalmente exactos además hay otra versión de carbono llamado std que es unos 200 gramos más pesado y es el que encontramos en el resto de los modelos xrm y también en otros modelos xr el sistema de suspensión que emplea pues ya es un viejo conocido en este segmento de bicicletas ligeras y es un monopivote con flexión en los tirantes aunque a diferencia de otros sistemas en este la tierra buscado un comportamiento un tanto concreto lo que han hecho es que cuando la bicicleta está en reposo como ahora los tirantes están ligeramente curvados y están sometidos a una pequeña tensión cuando nos subimos a la bicicleta y con nuestro peso el amortiguador se comprime hasta la posición de saque los tirantes adquieren una postura más plana y recta y entra en una zona que los ingenieros de la marca han llamado de tensión neutra y posteriormente cuando superamos este punto de saque el recorrido se va consumiendo de una forma progresiva esto trasladado a cómo funciona realmente la bicicleta sobre el terreno se traduce en que la primera parte del recorrido de la bicicleta es muy sensible y bastante activo gracias a que esta forma curvada de los tirantes están en cierto modo empujando el amortiguador para facilitarle su trabajo sería aunque no del todo exacto pero algo parecido a cómo funcionan las cámaras negativas de aire tanto de amortiguadores como de horquillas por otro lado cuando entramos en esa zona de saque que además los ingenieros de la marca recomiendan que sea concretamente de un 26 por ciento del recorrido en esta bicicleta el basculante entra en una zona como de equilibrio como si de forma natural quisiera reposar ahí de lo que estoy diciendo se deduce que han creado un sistema de suspensión que es cómodo y eficiente a la vez y de hecho nos ha parecido tan eficiente que el bloqueo de suspensiones que incorpora de tres posiciones que esto es una ventaja frente a los de dos posiciones más habituales pues la verdad es que no nos ha hecho falta recurrir mucho al bloqueo el punto de saque que he mencionado antes es bastante importante y en esta bicicleta implica que son casi tres centímetros de recorrido son 28,6 y no he hecho muy mal las cuentas y esto implica que el primer tramo de recorrido de la suspensión es bastante sensible y quizá a veces tiende a moverse un poco más de lo habitual en bicicletas de cross country y es lo que puede padecer de que la bicicleta sea menos reactiva del tren trasero de lo que realmente es aunque a la hora de hacer subidas y de acelerar la bicicleta si apreciamos que las vainas son muy rígidas sobre todo por los sobredemenzanadas que están y también porque su longitud no es muy larga de sólo 435 milímetros en cuanto a detalles de construcción del cuadro pues la pier ha sido un poquito conservadora y no ha arriesgado en exceso dejando quizás un poco de lado esa famosa integración que hoy día es tan habitual en otros fabricantes de esta manera cuenta por tanto con un cableado interno más habitual con los cables entrando al cuadro por la zona de la pipa de la dirección saliendo otra vez fuera por encima del pedalier para volver a entrar posteriormente a las vainas cuenta también con un cableado del bloqueo remoto del amortiguador que no está totalmente escondido dentro del cuadro y por último vemos que tampoco tiene por ejemplo un bloqueo del giro de la dirección para evitar golpear el cuadro con el manillar en cuanto a geometría pues la pierre también ha evolucionado notablemente este modelo sobre todo las versiones xr m con 110 milímetros de recorrido como ésta que tienden a tener una geometría un poco más agresiva de hecho una cifra que sorprende es su ángulo de dirección con 66 grados y medio una cifra que quizá pueda sonar demasiado abierto para una bicicleta con estas aspiraciones aunque si valoramos el global de los números como las vainas tan cortas que decía antes el tubo de sillín con 75 grados de verticalidad o unos reads que también son más bien generosos de 460 en esta talla aprobada l o de 440 en una m pues este ángulo de dirección lanzado se compensa bastante bien y notamos que llevamos bastante a plomo sobre la rueda delantera entonces no se hace una bicicleta muy perezosa salvo que estemos ascendiendo pendientes muy pronunciadas que es cuando si lo podemos llegar a notar un poco pero en general está muy bien compensado aunque la marca ya tiene las versiones xr más enfocadas a la competición si por ejemplo queremos esta bicicleta también para un uso competitivo bien porque nos gusta mucho porque queremos un recorrido de suspensiones mayor al de las xr pues es cierto que el conjunto manillada y potencia quizás echaríamos de menos una posición un poco más baja sobre todo y más adelantada no es el único componente específico de estas versiones xr m sino que también va mucho más allá principalmente en los frenos de disco que son de doble pistón las llantas que son un poco más anchas como en el caso de estas de t-switch de 30 milímetros de ancho interno o la tija telescópica de serie race face con 100 milímetros de recorrido y unas características similares a las de la famosa fox transfer sl una bici de alta gama y tan espectacular como esta por supuesto tiene que tener un peso muy bueno el de esta unidad de pruebas en talla l y sin pedales ha sido de 10 kilos 770 gramos vale algunos diréis que quizá no es una cifra tan espectacular o es ningún récord no lo es pero si tenemos en cuenta el montaje que he estado mencionando con un equilibrio muy bueno entre la ligereza y la robustez si podemos decir que es una bicicleta con un peso muy muy competitivo y hasta aquí el vídeo de esta lapierre xr m 75 aniversario con el que por cierto felicitamos a la marca y si os ha gustado no olvidéis compartirlo con todos vuestros contactos porque además esto nos ayuda mucho a seguir haciendo más vídeos como éste un saludo y 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 Gracias por ver el video.